Seminario Avance Desincorporaciones y validaciones Su proceso legislativo Las desincorporaciones y validaciones son procesos legislativos que autorizan la venta o cambio de uso de bienes públicos. Estos procedimientos requieren la aprobación del cabildo y, en ciertos casos, del Congreso Estatal. Así, se asegura que cualquier modificación en el patrimonio público sea transparente, regulada y en beneficio de la comunidad. Muy buenas tardes. Pues un gusto estar aquí con ustedes. A continuación se les va a presentar un tema que tiene que ver con desincorporaciones y validaciones. Un servidor coordina la Comisión de Finanzas. El tema de las desincorporaciones es un tema de los más frecuentes, de los más recurrentes en los ayuntamientos. Es desincorporar un bien que es del dominio público, un bien que le pertenece al ayuntamiento o al Estado, que también se somete al mismo proceso, y que el ayuntamiento tiene la necesidad de enajenarlo o transmitir su propiedad. En el caso de las enajenaciones, bien sea a título gratuito o a título oneroso, o la permuta, que es otra figura que ahorita el secretario técnico nos va a explicar. Y que son casos muy recurrentes, les decía, porque si el municipio, por ejemplo, quiere que se establezca una institución educativa y el municipio cuenta con bienes inmuebles para eso, pues comúnmente se hace la gestión, pero también se le tiene que ceder la propiedad, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública, en aras de que se genere el presupuesto, se realiza la inversión y la escuela se materialice. Es decir, vamos a disponer de bienes del dominio público, que si bien es cierto el ayuntamiento tiene la propiedad, pues le pertenecen a la colectividad, le pertenecen a la sociedad. Y ahorita a través del secretario técnico vamos a visualizar desde el tema del marco jurídico, cuál es la normatividad que aplica en este caso, cuál es el procedimiento interno en el Congreso para que se lleve a cabo la desincorporación y validación, qué tienen que hacer los ayuntamientos, en el caso particular les vamos a poder proporcionar formatos base que ustedes utilicen cuando hagan una solicitud de este tipo, cuáles son los requisitos o documentos que se tienen que adjuntar a la solicitud y que esto traiga como consecuencia que el día de mañana que presenten una solicitud, pues sea lo más ágil posible el trámite. La mayoría de las ocasiones el trámite se entorpece o no es tan ágil, derivado de que el ayuntamiento no integra debidamente el expediente, y que eso complica que lo podamos tratar nosotros en comisión, o bien que otorguemos un dictamen positivo. Sin más preámbulo, voy a leer la semblanza del secretario técnico de la comisión, tanto de finanzas, de hacienda y de presupuesto, que será el exponente de este tema. El licenciado Gerardo González Flores es licenciado en sistemas computacionales por la Universidad Autónoma del Noreste de aquí de Saltillo. Su experiencia profesional comenzó en 1983 y desde entonces se desempeñó en diferentes puestos en compañías privadas. En el año de 1994, ingresó al servicio público como director de ingresos en el municipio de Ramos Arispe, Coahuila, posteriormente trabajó en la Secretaría de Finanzas y de Educación Pública del Estado. A la par, fue maestro computacional desde 1999 y forma parte del despacho de asesores profesionales y asociados. Del 2006 al 2018, fungió como secretario técnico de las comisiones de finanzas, hacienda y presupuesto, y del 2021 a la fecha nuevamente se reintegra al Congreso. Es decir, el licenciado cuenta con una vasta experiencia. Aprovecho antes de cederle el uso de la voz para ponerme a su disposición. Mi número de teléfono es el 862-1443. Para que podamos tener una comunicación directa, para que si hubiera un trámite que a ustedes tengan interés, que tenga que ver con el tema de las incorporaciones y con otros más que coordinamos en la Comisión de Finanzas, tengan ustedes por ahí la forma de hacerlo de manera directa con un servidor o con el secretario técnico, que estaremos listos para atenderles y para servirles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputado. Adelante, pedimos al licenciado Gerardo González Flores que suba al escenario para iniciar su intervención. Gracias. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, diputado. Buenas tardes. Ahora vamos a continuar con… Ya no son números, sino vamos a continuar con lo que son las desincorporaciones a título gratuito, permutas, etcétera. Es muy importante saber cuándo es un bien del dominio privado del municipio. Un bien del dominio privado del municipio es cuando el municipio tiene acceso a ese bien. Un bien del dominio público es un bien al que no podemos tener acceso. Si nosotros tenemos un bien del dominio… Permítame un tantito, funcionó un poquito. Una más, por favor. Ok. El dominio público municipal lo podemos usar. El dominio privado del municipio no se puede utilizar. Es muy importante esta situación. Muy pocos municipios lo llegan a captar. Es importante, antes de que sea un bien del dominio público municipal, tenemos que cuidarnos o estar al pendiente que no sea nombrado como área verde. ¿Cuáles son las áreas municipales? Las que ceden los fraccionamientos que están creando nueva colonia, nuevos agrandamientos de la ciudad, etcétera, etcétera. Y el municipio va tomando posición de los mismos. Entonces, es muy importante que no nos salgamos de esta situación. Dominio público municipal ya podemos nosotros hacerlo. Ya está a nombre del municipio. El dominio privado también puede estar a nombre del municipio, pero no lo podemos enajenar. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Convertirlo a bien del dominio público municipal. Siendo bien del dominio público municipal, ya lo podemos desincorporar del municipio. Como su palabra bien lo dice, vamos a moverlo, a trasladarlo a otra situación legal. A título gratuito, por lo general, es cuando se dan terrenos para la Secretaría de Educación, para crear una escuela, etcétera, etcétera. Hay infinidad de pormenores que pueden suceder en esto, pues escuelas, hospitales, hay muchas, hay muchas situaciones. A título oneroso es un poco más, menos común, vamos a decirlo. A título oneroso es cuando solicita alguna empresa, por más bien esa propiedad que se necesita. Por lo general son empresas grandes que van a construir alguna nave y solicitan alguna venta de terrenos. Es muy común también que los terrenos del municipio estén en áreas de zona industrial, ¿verdad? Que también son áreas municipales y, bueno, tienen derecho a ser oneroso y a ser gratuito oneroso. En las dos circunstancias. Y la permuta, la permuta es cuando nosotros hacemos un cambio de terreno y vamos a permutarlo ya sea por X circunstancia. Número uno, puede ser un terreno que tenemos como municipio en un área industrial que a una empresa le interesa y esa empresa tiene un terreno en área urbana que al municipio le pudiera servir como bien del dominio privado. Entonces, es cuando suceden ese tipo de situaciones. Que hicimos una ampliación de calle, bueno, afectamos a algún vecino por ahí, le afectamos su propiedad, le hacemos una permuta de su terreno afectado, que nosotros le afectamos y le damos una propiedad que no esté afectada. A grandes rasgos es una situación que deben de vigilar. Esto lo van a hacer casi tres o cuatro veces por semana o cinco en su cabildo. Las desincorporaciones son las que más se utilizan en los municipios para otorgar bienes. Al menos en el Congreso, la Comisión de Finanzas es la que más tiene trabajo en este sentido por estar sometida a los bienes del dominio del municipio. Los diputados integrantes de la Comisión de Finanzas son el diputado Sergio Senón Velázquez Vázquez, que fue el que me presentó ahorita aquí, es el coordinador de la comisión. El diputado Jesús Alfredo Paredes López es el secretario de la Comisión de Finanzas. Y los integrantes son la diputada María Guadalupe Yervides Valdés, la diputada Olivia Martínez Leiva, la diputada Beatriz Eugenia Fraustro Dávila, la diputada Delia Aurora Hernández Alvarado y la diputada Norma García Mariscal. Son los integrantes de la Comisión de Finanzas. Si alguien tiene el conocimiento o está representado por algunos diputados, también pueden consultarlo con ellos para cualquier asesoría que necesitemos. De aquí nos pasamos a lo que son la validación más la, perdón, la desincorporación más la validación que tenemos que hacer. El procedimiento de desincorporación es nada más lo sacamos de la esfera municipal para hacer una donación, para hacer lo que tengan que hacer. Y luego, en segunda vuelta, se puede decir, al Congreso del Estado solicitamos su validación. ¿Por qué dos veces? Porque así lo marca la ley del Código Financiero. Te dice que los bienes y muebles del dominio público sólo podrán ser enajenados mediante el acuerdo de autorización de las dos terceras partes, lo que habla ahorita el licenciado, de los miembros del ayuntamiento previo decreto de desincorporación dictado por el Congreso. ¿A qué nos estamos refiriendo? A que primero lo desincorporamos, se hace una publicación en el periódico oficial de esa desincorporación y en segunda vuelta lo vamos a validar. Algunos municipios traen la premura o la prisa de hacerlo rápido porque si no, no les dan el terreno que ellos quieren o están presionados, por este caso, la empresa o la Secretaría de Educación. Y bueno, este procedimiento no lo podemos brincar porque así lo marca este estatuto, el Código Financiero, el Código Municipal, te lo dicen muy claramente, no podemos hacerlo. Lo que sí es que, bueno, se trata ya de la validación. Cuando hay algunas situaciones es mucho más rápido, no es lo mismo para la desincorporación. Ahorita vamos a ver cuáles son los requisitos para cada una de las dos situaciones. Hay también lo que es la validación por término de plazo. Las validaciones por término de plazo son muy comunes cuando ustedes tienen colonias que se están imaginando poco a poco y se les pide para hacer la escrituración. En este caso, muchos de ustedes trabajan junto con CERTUC. El CERTUC les ayuda a hacer lo que es la… perdón, el trabajo de escaneo en calle y bueno, vamos a decir que tenemos 500 escrituras de la colonia Valle Verde y la colonia Valle Verde se creó en 1990. Y es muy normal y común que desde 1990 sigamos haciendo escrituras y escrituras. ¿Por qué? Muchas veces es por temor, la gente no tiene miedo de que le vayan a quitar su propiedad o de perderla, ¿verdad? Ahora hay otras cosas, cuando la persona que inició ese procedimiento ya falleció o ya no está o la vendieron a un tercero. Entonces, todo ese tipo de situaciones hace que esto se vaya alargando mucho más y más y más el tiempo. Entonces, ¿podemos validar un acuerdo por término de plazo? Sí. Siempre y cuando tengamos el antiguo decreto. ¿Qué es lo que se pide como requisito? Un decreto donde ya se haya desincorporado y donde se haya validado. Entonces, nada más es solicitar la validación nueva. Aquí para estos requisitos sí hay un poquito más de complejidad en el sentido de que se solicita una lista de beneficiarios, como ya pasaron muchos años, pues ya debe haber un registro, ¿no? de esas propiedades que se han dado, que se han dado a las personas que están habitándolas. entonces es muy común que se haga una lista, se solicite las personas que faltan de escriturar. Volvemos a lo mismo. A lo mejor por miedo de las personas ahí de los vecinos, pues no les dan información, etcétera, etcétera. Es un proceso largo y complejo, pero sí podemos validar un acuerdo que ya fue autorizado. Y bueno, dentro del Congreso del Estado hay también un procedimiento para la recepción de desincorporaciones y validaciones u cualquier otro documento que se necesite. ¿Qué es lo que sucede? El Congreso del Estado recibe su solicitud de desincorporación o validación de posteriormente se lee en lo que es la informe de correspondencia en el Pleno o la Diputación Permanente del Congreso. Los documentos se turnan a la Comisión de Finanzas, en este caso es donde estamos nosotros. Pasamos a revisión de documentos. Esa revisión de documentos a veces está completa, a veces está incompleta. Si sí está completo, está todo en orden, se pasa a la reunión con los diputados que le llamamos la Comisión de Finanzas para que tengan la reunión de los diputados, exponemos los casos de cada una de las situaciones que tenemos y los diputados lo aprueban o lo rechazan en este caso. Si no tenemos la documentación completa, seguimos, otra vez, le hablamos al municipio, municipio, te faltó este acta de cabildo, te faltó este documento, hay que cambiar, hay que modificar y bueno, es un círculo que va a estar aquí hasta que se complete el sí y pueda continuar hasta llegar a la Comisión de Finanzas. Después, se presenta el dictamen al pleno o a la permanente del Congreso, donde se aprueba y el mismo Congreso envía la solicitud de decreto a Palacio de Gobierno, que es donde se publica en el periódico oficial y ya se hace el decreto solicitado. Es un procedimiento un poquito complejo ya estando dentro del mismo Congreso, entonces, ahí sí despediría un poquito de paciencia en ese sentido, tratar de ver que sí es complejo dentro del mismo Congreso. Y bueno, yo quería marcar aquí lo que es la forma jurídica que nos soporta a nosotros y a ustedes también para solicitar desincorporaciones y validaciones, la Constitución Política, la Constitución Política Local, el Código Financiero, el Código Municipal y la Ley Orgánica del Congreso nos dan estas facultades de las que estamos hablando. Posteriormente, lo que les comentaba hace rato, aquí la Comisión de Finanzas es la encargada y ahorita de acuerdo a la Ley Orgánica del Congreso, en el asunto número 4 tenemos que estamos otorgados o estamos facultados para desincorporar, enajenar, traspasar, permutar, donar o cualquier acto de dominio sobre los bienes inmuebles del Estado y los municipios. Y bueno, lo que les comentaba hace rato, qué es lo que necesitamos para solicitar una desincorporación. El acta de Cabildo con el objeto de la desincorporación, la superficie exacta a desincorporar, todos estos detalles deben ser muy puntuales. ¿Por qué? Porque cuando llegamos con los diputados, los diputados lo primero que dicen ¿por qué tanto terreno? ¿Por qué van a usar tanto? ¿A qué lo van a usar? ¿A quién se lo van a donar? ¿Qué es lo que van a hacer? Entonces, todo ese tipo de situaciones si ustedes nos lo ponen, pues es más fácil para nosotros explicarlo y no estar en el círculo de estar intercambiando información con el municipio, el cual sí nos lleva bastante tiempo y bueno, ahí está, el acta de Cabildo debe ser muy precisa y debe estar calificada unanimidad, mayoría. La solicitud de iniciativa de decreto dirigida al Congreso, el plano, el plano es muy importante porque es el que le da validez en cuanto a lo que son las medidas y colindancias de los terrenos, acuérdense que hay que agarrar una escritura pública, en la escritura pública vienen las medidas, el ancho, los metros, con quién colinda, todo ese tipo de situaciones que son las que ponemos nosotros en el decreto para poderlos validar o desincorporar. Y de ahí, bueno, sigue una serie de circunstancias, la escritura, obviamente, el certificado de libertad de gravamen, la carta de conformidad de vecinos colindantes. Esta carta de conformidad de vecinos colindantes lo marca la ley, no es porque nosotros lo estemos pidiendo o sea un capricho de los diputados, no, lo marca la ley, que todos, sobre todo cuando es alguna propiedad que se va a dar o intercambiar, que todos los vecinos estén de acuerdo en que se dé, qué es lo que pasa si no, hay habido circunstancias en las que se se les va a desincorpor un terreno para crear un mercado, un supermercado, áreas para deportes y todo eso y los vecinos no están conformes y los vecinos de acuerdo a la ley tienen que estar conformes para poder otorgar todo este tipo de desincorporaciones. Entonces, es muy importante la carta de los vecinos y la ley te dice también que las áreas verdes no se pueden desincorporar, por más que quieran no se puede desincorporar. Entonces, es muy importante cuando ustedes reciban alguna donación de un fraccionamiento o reciban ustedes terreno del municipio, hagan bien estructurada su parte del terreno, distribuyan dónde va a estar el área comercial, si se puede área comercial, dónde va a estar el área industrial, si se puede área industrial, habitacional, etcétera. Y las áreas verdes ponerlas en algún lugar donde ustedes crean que no se va a poder solicitar ese terreno, porque después ya no lo van a poner a donar. ¿Entendido? Y para lo que es la validación, si ustedes se fijan para validar un acuerdo, pues ya es mucho más sencillo el acta de cabildo, solicitando la validación, también la votación es muy importante, la solicitud, una copia del decreto donde se desincorporó, el plano ese siempre va a estar, la certificación y en su caso si venció el término, pues bueno, la lista de vecinos, etcétera, etcétera, que por ahí hay una serie de situaciones más adelante que la podemos checar. Y para todo esto, en la Comisión de Finanzas de Congreso tenemos formatos, para todo lo que tenga que ver con desincorporaciones, validaciones, todo. y están a la solicitud de cualquiera de ustedes, el formato ya para que nada más ustedes lo llenen de acuerdo a lo que marca el Congreso y cualquier asesoría que necesiten ustedes en cuanto a esto, que a lo mejor ahorita dicen está medio aburrido en el asunto, pero ya cuando estén solicitando es cuando van a decir híjoles, aquel hijo aquella persona en la reunión no va a hacer acuérdense que estamos como quiera al servicio para la asesoría de lo que requieran, sí es muy importante todos los municipios, casi todos los municipios, siempre les tratamos de ayudar para que salga lo mejor posible sus necesidades en cuanto a que son desincorporaciones y validaciones. Y bueno, con todo gusto sería a grandes rasgos estar hablando de los desincorporaciones y validaciones. en el Congreso del Estado son los teléfonos de la Secretaría Técnica y mi nombre es Gerardo González y estoy a sus órdenes para cualquier duda y aclaración conforme pase el tiempo también ahí estaremos, eso espero. Muchísimas gracias. No sabemos. Gracias. Gracias licenciado Gerardo González Flores, le pedimos amablemente que permanezca en el escenario para dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. La primera pregunta dice, ¿qué se tiene que hacer si en el decreto de desincorporación no tiene plazo? ¿Sigue vigente? Todos los decretos de desincorporación tienen un término. El decreto de desincorporación nosotros mismos lo emitimos, por lo general siempre se pone el tiempo de la administración ya sea del Congreso o del municipio, la que tenga más tiempo. Por ejemplo, a veces tenemos de tres años o de dos años cuando ya está muy pegada a las fechas, pero siempre damos la fecha más larga para eso. Si es un documento de decreto que no traiga fecha de validación, mándenlo, lo checamos y lo podemos analizar y ver. Siguiente pregunta, ¿cuáles son las connotaciones por mencionar como área verde un área municipal? ¿Cómo podemos saber que es un área verde? No sé si esa es la pregunta. Se la repito, ¿cuáles son las connotaciones por mencionar como área verde un área municipal? Sí, bueno, las áreas verdes, cuando el municipio recibe la propiedad, etcétera, la que sea, tiene que designar un área, una parte pública, una parte verde, una parte, no sé si va a ser servicio o de qué vaya a ser, dependiendo de dónde esté ubicado. Entonces, desde el principio, por eso les platico ahorita, cuando ustedes reciban, si ya no recibieron, ya no se puede hacer nada, pero cuando reciban, ubiquen la propiedad y traten de que no esté, por ejemplo, el área verde, que a lo mejor nada más que sea una parte, no que dividan todo el terreno y aprovechen menos lo que se pueda utilizar. en el caso de las escuelas primarias, secundarias, son terrenos de cinco mil metros, el de una secundaria aproximadamente, lo marca la ley del Secretario de Educación y de ahí las primarias son un poco más chicas y los kinder más chiquitos. Entonces, el área de cinco mil metros es una secundaria. Entonces, más o menos de ahí calculen una clínica, a lo mejor sí se llevaría un poco más de metros, pero bueno, en ese sentido pueden ustedes, en base a experiencias de que busquen antecedentes del municipio, pueden sacar ahí más o menos la connotación del área verde. ¿Las áreas verdes no se pueden desincorporar? No, no podemos desincorporarlas y la ley es muy clara, inclusive viene así exactamente un artículo donde dice las áreas verdes no se pueden desincorporar. ¿Cómo puede un municipio tener la certeza jurídica de un bien dado que no se cuenta con algún documento en los archivos municipales? De acuerdo, si es algún municipio, me imagino que es un municipio chiquito el que hace la pregunta. Cuando no hay antecedentes registrales en la zona, ¿qué es lo que hacemos? Lo convertimos como bien del dominio público del municipio para poder, ahora sí, ya teniendo la certeza y preguntar en lo que es el catastro, el catastro te solicitas un documento donde te diga que sí hay dueño de esa propiedad, el catastro te va a responder que no, te vas después al Instituto Estatal de Catastro, o sea, lo que son los registros acá y solicitan también lo mismo, un acta donde diga que sí hay dueño o alguien más de esa propiedad. en el caso que digan que no, nos vamos al decreto de la creación del municipio, la mayoría deben de tener un decreto donde se creó el municipio, donde lo crearon en 1830, 1837, 1901, hay otros, ahí por ahí, creo que San Buena, 1901, por ahí, y esos documentos nos sirven a nosotros para, nosotros le llamamos para desblocar la mazorca, tenemos el área municipal, como dice el señor arquitecto y vamos a ubicar esa propiedad donde está, donde no hay cierto dueño, donde ya nos dijeron que no había existencias anteriores y con el decreto de creación del municipio hacemos el periodo de voluntad y lo convertimos a bien del dominio privado del municipio. Hay una serie, o sea, a lo mejor lo dije muy rápido y muy fácil, pero sí lleva una serie de trámites que hay que cuidar. Sí. Si un terreno se permutó en el 2008 entre el municipio y un ciudadano, existe acta de cabildo de eslinde de terreno por diferentes administraciones, ¿se puede hacer el proceso para que el ciudadano escriture su predio todavía? Sí, así es. Si acuérdense que un acta de cabildo pues no la podemos desechar así tan sencillo, ¿verdad? El acta de cabildo tiene su validez y lo que no tiene validez posiblemente sea el decreto donde se autorizó, pero el acta sí sigue teniendo validez. Entonces, ahí lo que les comentaba ahorita, la validación por término que ya se venció el plazo, ¿sí? vamos a solicitar, obviamente hay que sacar el expediente con todo el antecedente, cuando se desincorporó, el decreto de desincorporación, la persona, quién es, cómo está, o sea, toda la información relativa a eso y solicitando la validación de nuevo se puede otorgar, claro que sí. Muchísimas gracias licenciado por sus respuestas, lo invitamos a que permanezca en el escenario y que el diputado Sergio Zenón Velázquez nos haga el gran favor de subir nuevamente para que haga entrega del reconocimiento en representación del Congreso. Muchísimas gracias a ambos.